Buenos días chicos. Bien, ahora el tema es géneros literarios, ¿no? ¿Qué son los géneros literarios? El género literario está compuesto de diferentes grupos que permiten así clasificar los textos literarios dependiendo de su contenido específico. Características de los géneros literarios. En el género literario lírico, ahí el lugar del autor es que nos viene a transmitir sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto, ¿no? Su tipo ahí de escritura suele redactarse en verso y en prosa. Sus géneros líricos son la canción, ¿no? Higno, oda, elegía, égloga, sátira. La canción es un poema que expresa sentimientos o emociones. El himno es una composición que manifiesta sentimientos patrióticos o religiosos y nos identifican a nuestra nación o a un grupo religioso. Oda es un poema que tiene como tema principal la reflexión. En la elegía, ahí es un tema de un poema melancólico y meditativo, ¿no? En la égloga es un poema que expresa sentimientos referidos al amor, a la naturaleza. Y la sátira se compone en verso y en prosa. Trata temáticas ligadas a la censura de vicios colectivos o individuales. Bien, ahora en el género literario épico, ahí el tipo de relato se asemeja al género narrativo, que suele narrar hechos que le sucedieron al protagonista, ¿no? Sus formas de expresión ahí son el verso y prosa. Sus géneros épicos, ahí encontramos epopeya, poema épico, fábula, cuento, novela, cantares de gesta, ¿no? Ahí la fábula, por decir, es un relato en forma de cuento, en prosa y en verso. Una historia cuyos personajes son generalmente los animalitos, ¿no? Pero de la cual se puede extraer una moraleja, una enseñanza o mensaje que nos da a entender dicha fábula. El cuento es una narración que escribe una argumentación, ¿no? Muy sencilla y de origen emocional. Tiene como finalidad provocar un tipo de respuestas emocionales. Y otro subgénero es los cantares de gesta, que relata las hazañas de caballeros de la Edad Media. Por ejemplo, el cantar del Miocid, ¿no? Una obra muy bonita. Bien, ahora pasamos al género dramático, ¿no? Ahí su objetivo es que tienen la representación de conflictos diversos. El tipo de escritura se escribe en forma de diálogo. Hay también el verso y prosa. Bien, los subgéneros dramáticos están ahí la tragedia, ¿no? Comedia, drama, ópera o melodrama. En la tragedia es la representación en la cual los personajes se deben enfrentar a los dioses o al destino, ¿no? Se manifiestan como algo inevitable, invencible. La comedia se representa a través de un tinte alegre, ¿no? Y divertido. Se caracteriza porque su desenlace es feliz, ¿no? Divertido. Y el melodrama que representa aspectos, sentimientos tristes, dramáticos, con el fin de provocar así ese sentimiento ante el público, ¿no? Y el género didáctico que se considera un género como función de comunicar o dar a conocer la forma creativa o artística o un conocimiento científico, ¿no? En sus subgéneros está la biografía, ensayo, crónica, tratados, filosóficos, la oratoria y el discurso. Ahí, en el subgénero, la biografía es un tipo de narración que relata la vida de una persona, ¿no? Por decir, la biografía de Miguel Grau, de Miguel de Cervantes Saavedra, de Fragulis de León, de Ricardo Palma y así sucesivamente. En la crónica es una narración que relata hechos en orden cronológico. Y la oratoria es un género literario que utiliza ahí la ornamentación para describir obras escritas, ¿no? Y en los tratados filosóficos, ahí es una reflexión filosófica que expresa una experiencia personal de por vida. Y en el discurso, que son conjuntos de relatos que se pueden representar de forma escrita u oral, expresan un pensamiento, un razonamiento, deseo, sentimiento. Bien, chicos, esto es todo por hoy. Lean, investiguen más. Nos volvemos a reencontrar. Bye, bye.